Si estás buscando inspiración decorativa, todos nos hemos metido en Pinterest y en Instagram para mirar que lo que está de moda ahora en las paredes es hacer el efecto este lime wash, el efecto cal, tipo tatlac, así que parezca el espacio un oasis de arena en el desierto. Y luego todos, actos seguidos de ver este efecto de pintura, os habéis metido online para ver que es carísimo y que si un bote de pintura normal ronda entre los 5 y 10 euros el litro, por tener este efecto, te deciden cobrar 30 pavos por un botecito de 700 mililitros que no va a pintarte ni la pared de un cuarto. Pero por eso mi gen del racaneo me ha hecho pensar, yo también quiero unirme a esta tendencia, pero una décima del precio. Y por eso esta semana voy a usar un poco mi creatividad, mi imaginación e intentar crear una pintura, efecto lime wash, cal, tatlac, como queráis llamarlo, por una décima del precio. Suscribiros si os parece buena idea y metámonos al vídeo. Lo primero de todo es entender cómo la gente hace este efecto. La pintura tipo baño de cal, este o como se llame, es literalmente cal con agua. Es difícil de conseguir, aunque está muy guay y tiene ese efecto de impermeabilización, es un poco complejo y no todo el mundo tiene acceso a sus materiales en casa. Y también cuesta lo suyo. Otra opción que hace mucha peña es que compra dos botes de pintura, con una tonalidad un poco distinta a la una de la otra, y usando un pincel ponen la mitad del color de una pintura en un lado y la mitad de color en el otro lado. Y así, cuando estás dando las pinceladas, visualmente da ese efecto de tener un poco de dimensionalidad a la pintura. Pero lo que estoy buscando yo no es solo dimensionalidad en el color, sino también en la textura. Y ahora va a tocar hacer el experimento, que obviamente si vais a hacer estas cosas, primero probadlo en un trozo de madera antes de poneros a pintar toda vuestra furgoneta o camión. Pero Smile vio un vídeo random francés en el que mezclaban pintura con bicarbonato sódico. Y que al mezclarlo con el bicarbonato, que esto lo compras, esto creo que lo compré en el macro, que cuesta un par de euros, pero que lo compras en Mercadona, en el Carrefour, en cualquier supermercado. Ya que se usa mucho para limpieza o para cocinar. Y supuestamente esto es lo que le va a dar la textura. Así que creo que esto va a ser nuestro ingrediente estrella. Y bueno, aquí también ya que estoy, os doy otro hack, cómo abaratar todavía más la pintura. Que esto lo hice cuando estábamos reformando el piso. Por lo general, la pintura más barata que puedas comprar, sea pintura plástica, acrílica, esmalte, me da igual. El color blanco siempre va a ser lo más barato de todo. Y en el momento en el que piensas a comprar pintura de colores, o ya hecho, o que te lo fabriquen, duplica el precio. Pero lo que no te dicen las tiendas, es que si tú le metes tintes o pinturas de otros colores, con tal de que hagas la misma base, puedes ceñir la pintura y te sale muchísimo más económico. Especialmente si lo que tienes intención es pintar solo una pared o un espacio pequeño como nosotros. Que al fin y al cabo, aunque tengamos intención de pintar el camión entero, el camión entero son 8 metros cuadrados, ¿sabes? Tampoco es una cantidad aquí inmensa. Será el tamaño del baño de los ricos. ¿Y a qué me refiero a la misma base? Pues si tú, por ejemplo, estás pintando las paredes de tu casa, pues la pintura de casa es plástica y es a base de agua. Que si tú mezclas pintura o tintes a base de agua, que técnicamente seguramente te valen cosas de comida. Yo usé botes de pintura acrílica, que esto me costó creo que un euro cada uno en el teddy, que cualquier chino o tiendas de estas te venden estos botes acrílicos de pintura cutre por un euro. Si tú tienes un bote, con este caso, de pintura blanca de 4 litros, blanco más un pelín de negro, crea gris. O en mi caso, blanco, más un pelín de negro, más un pelín de amarillo. Va a crear un gris un poco más, con una tonalidad más cremosa. Qué bien que por fin me haya servido de algo 4 años de carrera y un año en máster de Bellas Artes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora que esto ya se ha secado, os puedo ya enseñar cómo está quedando y en verdad estoy súper feliz con el resultado final. Pero sí, tiene la textura exactamente como quería, así como una textura arenosa. Y por supuesto, dependiendo de cuánto bicarbonato de soda le vayas metiendo, pues entonces más textura tiene otro. Creo que si le pones demasiado es que se va a pelar y se va a hacer una pasta, ¿no? No se seca del todo, pero si pones una cantidad de 2x1, o sea, 2 de pintura, 1 de bicarbonato, o 3x1, 3 de pintura, 1 de bicarbonato, queda guay, no se quita, no sé, estoy encantada. Creo que queda genial. Como hemos tenido que esperar bastantes horas para que se secase todo esto, estamos ya terminando el día. Nos pondremos mañana con el tema de la pintura, ya que si habéis pintado alguna vez, ya sabéis que todas las cosas tienen que ser tratadas, tienes que poner tapa poros, que se lijar, bla, bla, bla. Os mostraremos paso a paso básicamente cómo convertimos este oasis de madera a un oasis parecido a sí, rollo cemento. Bueno, estaba a punto de ponerme esta mañana con el tema de la pintura y nos ha llegado el paquete de Naza justo a tiempo. Bueno, Naza es la misma peña que Eurotex. Y esta es la pintura, que es un esmalte de polirutano bicomponente que vamos a usar para la ducha. Ya que hicimos el plato de ducha a mano usando fibra de vidrio y resina, a ver, técnicamente podría seguramente ponerle un esmalte sintético de polirutano o algo así, para darle ese acabado final y que quede bonito. Pero al preguntarle a los técnicos de Naza, me dijeron que existen este tipo de pinturas, este tipo de esmaltes que son creados específicamente para bañeras y para duchas. Y que las prestaciones que da es mil veces mejor. Pues como todo, que pensaba que iba a ponernos con las paredes, pero antes tendré que ponerme a pintar el plato de ducha. Qué bien que hayan venido ahora, que así por lo menos lo meto todo dentro del mismo vídeo. Y bueno, mientras espero que se seque la resina de poliéster, vamos a ponernos a darle una capa extra de barniz, de madera, a la pared interior de la estantería. Que la idea va a ser que se vea la madera natural a través de la estantería y el resto sí que lo pintaremos ese blanco crudo. Como soy un verdadero desastre y no tengo un medidor, voy a usar la tapa de este spray como una base para medir. El ratio de pintura es 4 a 1, pues 4 de estos por uno del otro, ¿no? O sea, aquí a veces hay que pensar un poco de forma creativa. ¡Gracias! 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 Buenos días familia, son las 8 y pico de la mañana y ya tengo la línea aquí del sudor. Y aquí, mira, si os fijáis, tengo un moratón de usar las gafas de ayer. Hoy hemos traído reenfuerzos y unos amigos que nos van a ayudar a pintar y así a lo mejor con suerte somos capaces de pintar el camión hoy. Por fin ver el efecto pintura de cal cemento Tadlac que tengo en mente, así que desearnos suerte. ¿Qué tal amor? Tu gorro precioso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estoy reventada. Bueno, lo siguiente, llevo pintando, creo que tengo pintura por toda la cara, ¿no? Llevo pintando desde las 8 de la mañana, son casi las 5 y no puedo más, estoy exhausta. No está mal lo que hemos hecho, hemos avanzado bastante. Como todo esto ha sido un experimento total, ha habido muchas cosas que no han salido justamente como quería. Así que para los que voy a hacer esta técnica, yo no tenía ni idea, pero en el momento en el que metí el bicarbonato de soda y tenía la textura perfecta que yo quería y me pongo a pintar, lo que es el bote en sí de pintura se ha vuelto papilla totalmente. Así que lo que tendría que haber hecho es, en vez de meter el bicarbonato de soda, meterlo todo en el bol, sino cada litro de pintura que estaba usando, poner el bicarbonato de soda ahí, porque reseca totalmente la pintura. Entonces eso ha sido un poco cagada, así que mañana cuando le demos la segunda capa que tenemos que comprar más pintura, lo haré de esta forma. Eso dicho, la pintura en verdad tiene un poder de cubrición impresionante y eso que encima es la pintura más cutre del Leroy, o sea, lo más barato que había, o sea, los 20 y pico euros los 4 litros. La textura me está molando mazo y luego en el baño, o sea, como lo hemos pintado con resina de poliéster, lo hemos lejado bastante para ayudar con la adherencia de la pintura. Es una pintura supuestamente multiusos, a ver si adhiere, pero claro, como la resina no es porosa, aunque lo pongas a lijar y intentas abrir el poro, desliza. Entonces no sé si lo que es la pintura en sí va a impregnar en la zona del baño. Voy a tener que darle en pol de capas más. Y por último, el último consejo que os doy antes de dejar este día, es que claro, aunque la pintura fuese satinada, al meter carbonato sódico, ha matificado completamente la pintura. Y para los que habéis visto en la serie anterior de la reforma de nuestro piso, nuestro baño lo pintamos con pintura mate y se ensuciaba un montón. Fue uno de los errores que cometimos, bueno, error, o sea, que no nos gustó al final. Y para solucionarlo le dimos una capa de barniz al agua, ¿no? De vaporos casi, para satinarlo de nuevo y tener una capa más protectora de cubrición. Así que a lo mejor hacemos eso mañana. Pero bueno, ya no puedo pensar más. Yo no sé cómo la gente lo está haciendo. Esto de camperizar en verano es súper chungo, súper, súper chungo. Aparte del calor que hace, es que haces la mitad de cosas porque es que no puede tu cuerpo. Con la cantidad de calor que hace, es que no eres eficiente. Ahora por lo menos está dando la brisita, pero chapo, o sea, los que estáis camperizando ahora mismo en verano, os admiro fuerza, resistencia, resiliencia, resistlincia, como sigan las palabras. Y nada, nos vemos mañana a ver si somos capaces de terminar mañana. Chao, chicos. Brisa divina. Es la cosa que más se puede apreciar cuando estás camperizando en verano. Esta mañana hemos ido al Bricomart y al Leroy para comprar materiales, ya que básicamente es nuestra segunda casa. Me he pasado toda la mañana editando vídeos. Y ahora a ver si en un par de horitas avanzamos un poco poniéndole la segunda capa de pintura al camión. La movida es obviamente que la pintura la he hecho yo y me lo he inventado ahí haciendo mezclitas. Así que va a ser bastante difícil intentar convertir este bote de pintura blanco en esta pintura, que si fijáis aquí un poco ahora se ve un poco mejor, pero es como así como un gris piedra claro. Pero antes, por supuestísimo, toca comer. Kofta, tajin aquí, algo en digas marroquís básicamente. Y ensalada pasmaí. Mira qué saludable. Mira qué saludable. Lo que me está molando de esta técnica es que justo aquí en las zonas donde los paneles se juntan, al ser una pintura bastante gruesa, está tapando todas las imperfecciones, al igual que todos los agujeros hechos por la clavadora. Unos minutos más tarde. Bueno, soy consciente que estoy totalmente loca, pero no me estaba convenciendo. Desafortunadamente el color, en verdad es que la madera es cálida, todo en la furgoneta es cálido. Y es que el color había salido un poco gris, estaba apareciendo hasta allá azul. He cambiado la mezcla, le he puesto un poco de pintura, una pintura terracota para hacer un color así más cálido piedra. Y está quedando mil veces mejor. Yo estoy feliz, nadie me quiere matar. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando trabajas en pareja y mírale al pobre cómo sufre, sabiendo que tenemos que pintar el pecho otra vez porque a Lara se la ha metido en la neura que tiene que ser de otro color. Y ya está quedando mil veces mejor. La mañana siguiente empezamos fuerte, terminando de pintar la estantería y por fin clavando el revestimiento de contrachapado a ella. Y estábamos viendo bastante progreso, pero por supuesto en el mundo camper siempre vas a dar un paso para adelante y dos para atrás. Y en este caso, los pasitos para atrás es que Smile repentinamente se ha tenido que ir a Francia. Bueno, en Smile se ha tenido que ir de emergencia a Francia por motivos familiares, todo bien, pero bueno, se ha tenido que ir hace un par de horas en coche, lo cual significa que voy a estar yo sola, no sé si esta semana, la próxima, a ver, no sé cuánto tiempo. Pero bueno, esto es parte del mundo de camperización, que a veces tienes ayuda y a veces no. Esto es lo bueno de la fase en la que estamos, que estamos pintando. Y estos tipos de retoques, que es una fase de la camperización bastante fácil y que lo puede hacer uno solo, que no es lo mismo que necesitar a alguien estar, yo qué sé, sujetándote un tablero al techo. Así que bueno, usando mi queridísimo boli como sujetapelos, vamos al ataque. Ya verás quién es. ¡Oh, baby! Ya está clavado, toca tomarme un flash, tío. Los que no tengáis flash en vuestro congelador es que no sabéis lo que es la felicidad. Y ahora después de mi descanso me pondré a pintar. Y esperemos a ver si soy capaz de terminar. ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Y ahora después de mi descanso me pondré a pintar. Ya estamos a viernes y por supuestísimo tengo 40 tareas que hacer antes de terminar toda la fase de pintura del camión. Pero mientras veis cómo pinto a 36 grados, pensé que os daría un poco clase informativa sobre los tipos de pintura. Ya que si os soy honesta, si no tenéis ni idea de pinturas, es un poco agobiante. Ya que si tiene pintura acrílica, que sea a base de agua, sintética, barnices, tapaporos, imprimación y como que da todo un poco dolor de cabeza. Y es difícil hacerle preguntas al típico notas de Bricomart o del Leroy. Ellos están acostumbrados a usar estas pinturas en casas, en manualidades, no en una furgoneta o en una camper donde todo se mueve. Y siempre estás buscando unas prestaciones más elásticas. Aquí no puedes meterle cemento o yeso. Y ciertas pinturas, como hemos mencionado anteriormente, se agrietan debido a las vibraciones del camión. Eso dicho, aunque esté quedando, o sea, es feteno, estoy enamorada de cómo está quedando la textura de las paredes. Hasta que este vehículo no esté en movimiento, no os puedo confirmar si ha sido la elección más pragmática. Porque esto a lo mejor se agrieta con la mezcla del bicarbonato, yo qué sé. Pero lo que sí que tengo muy claro es que si os fijáis, estos dos tableros no los he pintado. Y eso es porque estos dos tableros va a ser la zona de la cocina. Y en la zona de la cocina, lo estético no es lo que manda, sino lo práctico. Que sea fácil de limpiar, que sea un poco más todoterrenico. Y por eso en estas dos zonas tengo intención de usar una pintura sintética con poliretano, o sea, más gordita. Y blanca normal, ¿no? Y por eso le estoy dando una capa de tapaporos a esta sección. Ya que como la madera es muy porosa y absorbe un montón, si tú pintas directamente con un producto más caro, porque el tapaporos cuesta una tercera parte de lo que cuesta una pintura normal blanca, pues vas a tener que darle mucha más capa, porque la primera se está absorbiendo. Y esto, aparte, pues ayuda a herir, bla, 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 bla. Y una vez seca, usé un esmalte sintético de Eurotex también, con poliretano. Y elegí una opción satinada. De nuevo, tema pintura. Sueles tener mate, satinado y brillante. Mate, queda muy bien, un horror para limpiar. Satinado, un punto intermedio. Brillante, lo más fácil de limpiar. Pero se ven mal las marquitas. Así que para la cocina viene muy bien satinado o brillante para ayudar con la limpieza. Y he elegido un esmalte porque así le va a dar como un lacado casi. Y creo que es más acierto usar este tipo de pintura para la sección de la cocina que usar la textura esa. Que eso va a ser un coñazo absoluto de limpiar. Y también aquí os podéis fijar en el error que cometí. Pinté toda la sección del baño con esta pintura, sabiendo que había una posibilidad bastante grande de que no adheriese. Lo que tendría que haber hecho es una prueba antes de pintarlo todo. Lo cual no lo hice porque estaba automotivada. Y os ha llevado a unas 8 horas con una espatulita quitando toda la pintura de la resina. Y bueno, obviamente con la excepción del baño, que lo que debería haber hecho es poner una imprimación en condiciones antes de pintar. Ya lo haré en próximos vídeos. Pero el resto, ¿qué os parece? O sea, a mí me está molando mazo la textura. No he visto a nadie hacer este tipo de técnica para furgonetas y tal. Y me molaría saber si os mola. ¿Creéis que va a durar? ¿Os parece un medio hack? Es que es mucho más económico y mucho más fácil y rápido que el microcemento y todas esas otras versiones parecidas. Cotillear abajo en los comentarios. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué os parece el espacio? Yo creo que está quedando genial. Estoy completamente enamorada de la textura de las paredes. No sé si se aprecia mucho. Depende un poco de la luz. Me falta, obviamente, darle una segunda capa de pintura aquí en la zona de la cocina, ya que quiero que esté bien saturado y que sea así fácil de limpiar. Y, por supuesto, nos sigue faltando la segunda capa de pintura de bañera para el plato de ducha. Estamos ahora mismo haciendo un par de pruebas para asegurarnos de que no nos vuelva a pasar lo mismo donde no se pega bien la pintura. Porque mejor hacer prueba y prevenir. Así que nada, chicos, estoy literalmente... O sea, el color de ese bañador es rojo, pero de verdad es casi marroncito de la cantidad de sudor que tengo. Me voy a ir a la playa y veremos el resultado final de la pintura el domingo que viene. ¡Un beso!